Tal vez tú te cuentes entre aquellas personas que sueñan con una oportunidad de viajar y conocer otros lugares y sus culturas, quizás un nuevo comienzo de vida o simplemente la oportunidad de tomarte un tiempo para pensar en qué hacer con tu futuro. Eso fue lo que le pasó a Karina, su sueño empezó a materializarse y todo iba bien hasta que la tragedia, eso que le pasa a los demás, llegó a su vida. Mi nombre es Sandra Ortiz, te doy la bienvenida al canal y te invito a ver el misterioso caso de Karina Holmer. Karina era una joven sueca de 19 años, vivía con su familia en su país y un día decidió comprar la lotería y se la ganó. Quiso invertir el premio de 1.500 dólares en un viaje a los Estados Unidos. ¿Por qué no viajar, aprender un idioma e irse independizando? Como vivía en una pequeña localidad sería un gran cambio trasladarse a un país tan lejano de su hogar. Y así lo hizo. Cumplió sus 20 y estaba trabajando como niñera hacía cuatro meses para la familia de Frank Raff y su esposa Susan Nishter, quienes tenían dos hijos y vivían en Boston. Por entonces, la tasa de criminalidad en Boston era muy alta, especialmente por las existentes pandillas. Su vida durante ese periodo fue muy tranquila, le iba bien en los estudios y su trabajo no era muy exigente. Había conocido a otras chicas, también niñeras o au pairs, jóvenes que van a otro país a vivir con una familia mientras aprenden el idioma, cuidan a los niños y ayudan con las tareas domésticas. Precisamente con ese grupo de amigas solía pasar los fines de semana en fiestas y bares de la ciudad. La noche del 23 de junio de 1996 fue a un club al que solían ir las niñeras. El motivo de la celebración era el solsticio de verano, el día más largo del año y la principal fiesta de celebración de Suecia. El grupo, que también incluía a otras niñeras de Suecia, se reunió primero en un apartamento y luego entraron al bar con una identificación falsa. El lugar en cuestión era el Sancibar, ubicado en un callejón escondido en la zona de teatros. Karina había bebido mucho, así que en su estado y ya avanzada la noche no pudo encontrar a sus amigos. Entre las 2 y 3 de la madrugada seguía en el club. Luego se dijo que había una mujer desmayada en una mesa, la cabeza entre las manos, y que al verla así un empleado del sitio fue a buscarle un taxi, pero cuando regresó ella ya no estaba. El caso es que Karina salió. A partir de aquí los testimonios son diversos y confusos, pues a nadie pareció importarle el estado de esta chica ya que todo el mundo estaba divirtiéndose. Los amigos dirían que prefirieron dejarla dormir, pero Karina estaba muy embriagada y desorientada, así que al salir del establecimiento, algunos dijeron que lo hizo con un hombre mayor y otros que ella estaba sola. Los testigos sí coincidieron en que la vieron bailar con un indigente, y luego se puso a hablar con un hombre que tenía un perro blanco grande. Este hombre vestía una camiseta de Superman y shorts o pantalones cortos. Karina también tenía unos pantalones cortos, eran plateados, por esa característica era que los testigos la recordaban. Al parecer en total habló con cuatro hombres, no se sabe si se fue con alguno, pero dijeron que la vieron caminando sola. Pasaron 30 horas sin que nadie más informara haberla visto. Como no tenía que ir a trabajar al día siguiente, nadie supuso que estuviera desaparecida y por ello no la reportaron. Pasaron dos días. Un hombre estaba hurgando en un contenedor de basura en busca de comida, el domingo por la mañana. Encontró una bolsa y al mirar en su interior, halló un torso. Reportó el macabro hallazgo a la policía. Al revisar esa parte del cuerpo, notaron lo limpia que estaba. Incluso habían removido su maquillaje. Había sido estrangulada y cortada a nivel de la cintura. Se trataba de Karina Holmer. Calcularon que 24 horas antes aún estaba viva, pero que este lugar era la escena secundaria del crimen. Aunque no se pudo determinar dónde había perdido su vida. El contenedor se encontraba detrás de un complejo de apartamentos y cerca de un basurero donde la gente quemaba cosas. Se creyó que la otra mitad del cuerpo estaría allí. Pero no fue así. Pudieron hablar con el indigente con quien Karina bailó. Un hombre llamado Juan Polo. Pero no obtuvieron nada importante. También localizaron al hombre con el perro y los pantalones cortos. Pues era muy raro que alguien saliera a pasear a su perro a esas horas de la madrugada. Él afirmó que hacía esto con regularidad. Pero también lo tuvieron que descartar porque vivía lejos de la escena a unos 30 minutos. Y se habría topado con un gran número de ebrios que a esa hora pasaban. Lo más importante era que tenía un tiquete que lo ubicaba en otra parte. Se llamaba Herb Witten. Su perro era un gran Pirineo. Sospechaban que él iba siempre a la zona a tratar de conquistar mujeres los fines de semana. Interrogaron a un tal John quien ya había tenido roces con la ley y vivía cerca de donde hallaron los restos de Karina. Además tenía una camioneta oscura y poco después del crimen escribió una canción que parecía vincularlo con el lugar. Tengo el auto viejo, tengo una guitarra de jazz, tengo una tablatura en San Sibar, esta noche es donde estaré. Se supuso que la noche de la desaparición de Karina, ella dejó el bar para tomar aire o que fue sacada del mismo porque se había desmayado un momento en el baño. Pero cuando quiso ingresar de nuevo no se lo permitieron porque ya iban a cerrar. Estando afuera se encontró con el indigente. Algunos aseguraron haberla visto entrar a varios vehículos. Se encontró una huella parcial en una bolsa del contenedor pero no tenían coincidencias. Incluso se llegó a sospechar que el motivo por el cual había desaparecido la parte inferior del cuerpo era porque estaba embarazada y querían ocultarlo. Por no responsabilizarse o porque se debía a una agresión sexual. La investigación fue muy difícil porque a la par del elevado nivel de criminalidad la policía de entonces era muy corrupta. Karina no se inscribió en una agencia de niñeras sino que llegó sin visa y con identificación falsa. Se fijaron en Jean McCoolin porque él había matado y decapitado a una trabajadora sexual y a un hombre en Boston pero tampoco se le pudo vincular con el caso. Un tal Ruffin se perdió con su amigo en el desierto. Luego lo acusaron de asesinarlo. Él dijo que lo hizo por piedad y fue enviado a prisión. Este hombre vivía en el edificio donde estaba el contenedor con el torso de Karina. No tenían más personas para interrogar ni otras escenas del crimen. Dos cartas que envió a su familia indicaban que deseaba regresar y que estaba cansada ya que había más trabajo del que ella imaginaba. Para añadir más misterio al caso, poco antes de morir le escribió una carta a una amiga en Suecia en la que decía estar preocupada por algo. Que algo horrible había pasado pero que se lo iba a contar cuando se encontraran. Esto último tranquilizó a su amiga ya que pensó que de ser realmente grave el asunto que la tenía intranquila se lo habría contado de una vez. La pareja para la que trabajaba dijo que Karina nunca mencionó tener ninguna preocupación. Los fines de semana no tenía que trabajar y sus empleadores le daban las llaves del apartamento donde tenía el estudio de fotografía Frank para que se quedara allí. Esto hizo que sospecharan de este hombre porque era mucho tiempo para que ella estuviera sola. ¿Sería que se encontraba con él allí? Además, las otras niñeras no dijeron nada positivo acerca de él. No pudieron seguir con esa línea de investigación porque los padres de Frank dijeron que él y su esposa los visitaron casi una hora, lo que los ponía fuera del tiempo de la desaparición de Karina. El lunes siguiente al hallazgo del torso hubo un incendio en un contenedor de basura en la propiedad de Frank y sus vecinos. Se recogieron muestras de la basura quemada, pero no se hallaron restos humanos. La esposa de Frank, quien es pintora, tiene en su galería una pintura azul que parece un hombre cargando a una mujer muerta en las sombras. Si bien es un dato inquietante, no es una prueba de crimen. El bar donde estuvo Karina sería cerrado por no tener su licencia de licores. A la familia de la joven le enviaron sus restos y la enterraron en su país. El edificio donde estaba el contenedor instaló cámaras de seguridad alrededor de este. Un año después del crimen, el hombre de los pantalones cortos, que combinaban con los de Karina, se quitó la vida. No se sabe el motivo, pero se especuló que se sentía culpable. Se han acumulado cuatro cajas con informes de la investigación, pero no tienen pistas para seguir con el caso de la niñera sueca. Si el video ha sido de tu interés, por favor déjame tu comentario, regálame un me gusta, compártelo en tus redes, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente caso.